Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' juntirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrazada Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se me olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y que será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das Que tan solo tú me das Y tú me das lo que jamás podré tocar Pero es imposible ya, lo sé, perdonarme Por pensar solo en mí, por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te vas Por no darte más de lo que te vas Por amarte simplemente No te pidas hacer lo que no puedo hacer Si tú puedes, si quieres, olvídame Tú serás el cielo que jamás podré llorar Pero es imposible ya, lo sé, que tan solo tú verás Será la vida que yo siempre quise para ti La vida que yo siempre quise Pero es imposible ya, lo sé, que tan solo tú Eres imposible ya, lo sé, que tan solo tú serás Pero es imposible ya, lo sé, que tan solo tú serás Gracias 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 Gracias